Muchas gracias. ¿De el último, do último, ome, sobre la Tierra? ¿Igual? Ok, pues la canción se llama así y pensamos hacer un vídeo que algún día quizá hagamos, porque si es el último hombre en la Tierra no hay otras personas con las que hablar y tendrá que hablar con una máquina o algo así. ¿Cómo se dice? ¿Tostador? En la cocina para... Torradeira. Opao de Forn, torradeira. Ese es diferente. Pues por ejemplo sería una conversación de un hombre como una torradeira. Esto es la canción. ¿Cómo se dice? 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 ¿Se dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.